Soy Dairon Cárdenas, investigador del Instituto Sinchi, coordinador del Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales y director del Arbario Mazónico Colombiano. En este momento les presentaré el libro rojo de plantas de Colombia, volumen 7, Lechos alborecentes. Es un trabajo conjunto entre Wilson Rodríguez, Néstor García, Sonia Suba, Marcos Lechner y Fernando Giraldo. Los delitos alborecentes pertenecen a las familias Siateace y Dixoneace. El grupo principal corresponde a Siateacea con cerca de 646 especies en el mundo. Las Dixoneaceas son cerca de 346 especies y la presencia de escamas y la posición de los oros son los caracteres más conspicuos utilizados para separar las especies de las diferentes familias. En Colombia las especies de lechos alborecentes se distribuyen por todo el país entre los 0 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero su mayor expresión se halla entre 1.500 y 2.500 metros, encontrándose una mayor diversidad en la región andina, según Murillo y Murillo, en 2003. En Colombia, antes del presente trabajo, se conocían 55 especies, según Murillo y Murillo, y 115 especies, según Bernal, en el catálogo de plantas y líquenes de Colombia en 2016. Aquí podemos apreciar entonces la distribución de estas especies de lechos alborecentes en Colombia, donde se evidencia que hacia las llanuras de la costa atlántica y hacia la orinoquía, es poco representativo, digamos, de estos grupos. El uso que ha generado más problemas de conservación es la extracción de raíces para ser utilizadas como sustrato en la siembra de orquídeas, bromilias y cuernos del género platicero. También permiten ser labradas a modo de esculturas y macetas para la siembra de otras plantas. Sus tallos largos y de madera dura, resistente a la pudrición, se utilizan como madera estructural en casas y en sus construcciones palafíticas, como muelles, cercos y soportes de ranchos en terrenos inundados, como suele verse en la laguna de La Cocha, en Nariño. Todo esto ha llevado a que muchas especies se consideren amenazadas por la sobreexplotación de ese recurso, sumado a la fragmentación y destrucción del hábitat. Por lo anterior, el Interena emite la resolución 0801 de 1977, que veda de manera permanente en todo el territorio nacional el aprovechamiento, comercialización y movilización de las especies y sus productos, y las declara como plantas protegidas. De igual manera, varias corporaciones en el territorio nacional asumen una medida de veda en su territorio, también orientadas al aprovechamiento, comercialización y movilización de sus productos. En este contexto, se adelanta el convenio interinstitucional 432 de 2014, entre el Ministerio del Ambiente y el Instituto Sinchi, que tenía como por objeto iniciar la evaluación del estado de conservación de los elementos favorecentes de Colombia, y en ese sentido se vincula la Asociación Colombiana de Herbarios con su Estrategia Giras de Especialistas de la Asociación, que fortalece, digamos, el conocimiento de la flora en las diferentes regiones, y en particular para esta iniciativa, se hizo una muy buena curatoría de las colecciones existentes en los diferentes herbáneos. Y finalmente, el Instituto Sinchi asumió esta iniciativa para evaluar el estado de conservación de los helechos arborescentes que ocurren en Colombia. Considerando que las colecciones biológicas evidencian la ocurrencia de una especie en el territorio nacional, se adelantó una exhaustiva revisión de las colecciones de lechos arborescentes en los principales herbáneos del país. Fueron 19 los herbáneos en los cuales se visitaron y curaron sus colecciones. Esto nos permitió tener un avance de datos de cerca de 2.400 registros de lechos arborescentes con una muy adecuada resolución taxonómica, producto de una muy buena curatoría realizada en estas visitas. Se adelantó también trabajo de campo para visitar poblaciones naturales y corroborar o debatir entidades biológicas dudosas. Finalmente, se documentaron 140 especies de lechos arborescentes en Colombia que pertenecen 10 especies al género alzofila, 122 asiatea, 4 adixonia, 3 agasfaeropteris y 1 alofosoria. Muy importante, se documentaron 15 especies nuevas para la ciencia, 18 nuevos registros para Colombia y 25 especies endémicas. Finalmente, se hizo la categorización de las 140 especies, teniendo como resultado 46 de ellas en alguna categoría de amenaza siguiendo los criterios de la BICEI. 18 en peligro crítico, 14 en peligro y 14 vulnerables. Y muy curiosamente, hago mención a esta ciatea conjugata, ciatea escuamipes y dicsonia carsteniana, que quedaron como en preocupación menor y eran justo las que ocasionaron el tema de las veas. La razón era que son especies de una muy amplia distribución en el territorio nacional y fueron muchos los registros que se documentaron en nuestras bases de datos para hacer los análisis. Finalmente, entonces, se presenta el libro rojo de plantas de Colombia, volumen 7, lechos arborescentes, donde en extenso se presentan todos los análisis y evaluaciones que se hicieron para determinar el estado de conservación de los lechos arborescentes de Colombia. Muchas gracias.